Comenzamos ahora el capítulo 6 del libro de Mateo, verso 1. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. En la próxima ocasión continuaremos la lectura de la Biblia en la parte de cómo debemos orar.